Aplausos Aplausos Quiero sentir 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 Dime, niña, ¿qué buscas en mí? Alterar todo lo que soy Y fui, y por ti llegaré a creer Y no sé si mi voz ha cantado tu cuerpo y tu corazón Quiero sentir, sentir, sentir Y no sé si mi voz ha cantado tu cuerpo Y no sé si mi voz ha cantado tu cuerpo y tu corazón Quiero sentir, sentir, sentir Sentido 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 Gracias.